este es silueta de silueta de un nación no lo ve por lo que no se gustó si lo ve por el presente de esta piscina de Berenja Beriana ahi nos paramos en esa droguería ah pero esta ocupado el José es el médico de nosotros esta droguería la gusta mucho la gente José bien o que? antes de medicina mano vea la jabriana que pregunta le tiene a José rapidito antes de que el hombre termine vender sus cosas no tiene ninguna pregunta para el hombre de la droguería tan cansado vamos vio José ah ya le doy una pregunta los medicamentos los medicamentos con mas consumo en el sector anticonceptivos que dijo? anticonceptivos también pero ya le voy a le voy a, no lo voy a decir a lo mejor nos ayuda a fortalecer lo que yo voy a decir los que mas compran aquí en el fondo es todo eso eh esa cosa para la potencia sexual y los mas perracos que son jóvenes los que compran eso se llama así el de nafi esa cosa ella es el de la droguería es para que tengan en cuenta y las droguerías aquí hacen las veces de la red pública porque la gente prefiere ir a la droguería porque ellos lo atienden y saben ya son tan expertos que le dan la pasta normal porque en la red pública lo que le dan es acetaminofén lo que le recetan pero eso es lo que mas compro de los menos bueno sigamos gracias jose muchas gracias jose para cuba o para san andrés? para cuba jajaja 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 jajaja